Amputados Pérez Celedón Fútbol Club es el nombre del equipo que comenzó a reunirse desde hace un mes aquí en el Valle del General, una iniciativa que tiene como objetivo participar en el torneo nacional. Es algo que como más en toda la ciudad diría yo, digamos, un día compañeros camino a San José se encuentran, mira vos sos amputado, yo también, mira qué coincidencia, ¿por qué no nos juntamos, hagamos un grupito, hagamos algo? ¿Qué le parece el fútbol? A mí me encanta jugar bola. Entonces ahí fue donde nació realmente este proyecto. Carlos contactó a William, William contactó a Franklin, entonces ahí se fueron buscando uno y uno hasta que en este momento tenemos un grupo de aproximadamente 16, 17 personas amputadas aquí en Pérez Celedón. Este fin de semana tendrán el primer partido en la historia de este equipo, el primer conjunto de fútbol para amputados en toda la zona sur. Domingo 5 de enero vamos a tener el primer encuentro contra Guerreros de Cartago, va a ser en San Rafael de Platanares, esperemos que mucha gente se nos una ahí a este proyecto que recién iniciamos y a ver qué nos depara el destino, porque muchos pensábamos que al ser amputados se nos estaban cerrando todas las puertas y los caminos a seguir y no es así. Tenemos muchas ganas de seguir adelante y esta es una de las formas en que todos queremos. Es el primer equipo y prácticamente tenemos como un mes de estar organizándonos. Es bastante poquito el tiempo, pero ya hay gente que se ha enamorado de nuestro proyecto. Nosotros le comentamos, mira queremos hacer un equipo de fútbol, ¿qué le parece si nos ayuda? Porque sea como sea, en todo proyecto necesitamos cosas, necesitamos equipos, por ejemplo, de acuerdo al reglamento hay muletas especiales que necesitamos para jugar, necesitamos tacos, necesitamos bolas, porque como todo es nuevo y tenemos que empezar desde cero. El número 88131862 es la forma para comunicarse con esta organización que tiene las puertas abiertas. Eso es la idea, digamos, tenemos las puertas abiertas por si alguien nos está viendo y quiere participar con nosotros, que nos haga saber, les vamos a dejar un número de teléfono luego para que puedan llamarnos y si quieren participar con mucho gusto ahí los vamos a estar uniendo al grupo también. Amputados Pérez Celedón Fútbol Club es la forma que aparece este equipo en Facebook. para todas las personas que quieran seguirlos y ser parte del primer conjunto de este tipo en toda la región brunca.